Hola, mi nombre es Soraya Crespo y hoy les voy a enseñar cómo se elabora el periódico mural que lleva por nombre Tu Mural Informativo Primero, tenemos que buscar esta información del tema que vamos a realizar puede ser en la revista Tricolor, en colección Bicentenario o en Internet Luego de que hayamos buscado información, la resumimos para luego hacer un dibujo referente al tema lo coloreamos, lo recortamos una vez recortado, lo pegamos y escribimos el tema que buscamos anteriormente y este es el recitado Ustedes en sus instituciones también pueden hacer un dibujo Finalizamos pegando toda nuestra información en nuestro periódico mural Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!